Hola, yo soy Susana Ginbert, vengo en representación de un colectivo Rans Públicas, que es un colectivo que hace proyectos participativos de arquitectura y urbanismo. Llevamos ya desde 2009 realizando proyectos de este tipo. Y concretamente vengo a explicar la Escuela de Ovela, que es un proyecto de transformación de un patio. Soy Mercedes Álvarez Espari, soy educadora e investigadora independiente y durante los dos últimos cursos, los dos últimos años, he estado realizando proyectos de investigación con instituciones alrededor de procesos que interrogaban la relación entre educación y arte. Mañana he venido a hablar aquí del proyecto de Aquí trabaja un artista, del Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, que ya ha realizado este proyecto durante dos ediciones. Este curso va a empezar la tercera. Sí que ha habido una reflexión, creo, profunda de cómo puede entrar el arte en la escuela, cuál es el lugar que le podemos dar, tanto desde la perspectiva desde el profesorado como desde la perspectiva del Centro de Arte. Y creo que ahí ha sido uno de los potenciales de este tipo de proyectos. Todos los roles que se desarrollan en el espacio del patio de la escuela son aprendizajes que después se van a desarrollar en el espacio público. Pero se trata un poco de cambiar la mirada también en estos lugares para convertirlos en espacios co-creados y espacios de oportunidades, también libres de sexismo. Y no se trata sobre todo de eliminar elementos que ya existen, sino de potenciarlos con otros diferentes. Gracias. 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 Gracias.